Música Me pareció muy bueno Me gustó mucho, es portátil Uno puede llevarlo y traerlo sin que lo sienta Más que nada se ve que está muy ligerita Parece un cuadernito chiquitito Y muy transportable Súper ligera y la puedes portar en tu bolsa De hecho, o sea, a donde quiera Le metieron más capacidad, el rendimiento en la pila Es bueno Estamos estudiando ingeniería Nos lleva mucha utilidad porque Llevamos los libros, llevamos muchas cosas Entonces sí es muy práctico para nosotros Es muy delgada, así que para todos lados Me la llevaría Bueno, en parte para mi trabajo Y pues las tareas de los niños Me gustó más la ASUS Se ve muy sencilla y muy estética Su diseño me parece perfecto La Lenovo Y he sabido que tiene muy buenas garantías En cuanto a trabajo rudo y todo eso HP o Toshiba Los puertos USB, sobre todo Que es lo que ocupo mucho Y las conexiones de atrás Todos los puertos VGA y el HDMI Y el HDMI Gracias por ver el video.